¡Suélteme! ¡Por favor, déjenme ir! Déjenme ver a mi hijo, por favor Déjenme ir, por favor Déjenme ir, por favor, déjenme ver a mi hijo... por favor ¡no me haces! ¡Suélteme! ¡Déjenme ver a mi hijo! Déjenme ver a mi hijo, por favor ¡no me ha caído, por favor, déjenme ver a mi hijo! ¡Oh! ¡Déjeme ver a mi hijo, por favor! ¡Déjeme ver a mi hijo, por favor! ¡Déjeme ver a mi hijo! ¡Suscríbete al canal!